Hola amigos del canal TecnoMD, hoy traemos para ustedes un unboxing y tutorial de funcionamiento básico del smartwatch Lenfo LF26. Es un smartwatch de buen precio, excelente calidad y buen desempeño. Si no estás suscrito al canal, suscríbete ya mismo. Traemos mucho contenido de dispositivos nuevos que salen al mercado para que estén actualizados en todas las últimas referencias. Y bueno, iniciemos. El reloj nos llegó en esta caja con el nombre de la marca Lenfo. A un lado como pueden observar la referencia LF26 vino bien empacado y llegó a un buen estado como la mayoría de los dispositivos de esta marca. La verdad se preocupan por un buen embalaje. La caja es dura y resistente. Lo sacamos y como pueden ver adquirimos el de correa marrón en cuero. Esta referencia viene en varios colores y materiales. Si quieren conocer más a fondo sobre las características del reloj y todas sus especificaciones técnicas pueden irse al video que les dejaré aquí arriba. Les hablo de todas sus características a profundidad. Bueno, saquémoslo. Trae su cargador de tipo magnético y el manual de usuario. Como todos, pues allí viene en varios idiomas. Y bueno, la aplicación que utiliza este Smart Wash es la que dice Fit Cloud Pro. Vamos a darle a abrir. Funciona tanto para Android como para IOS. Bueno, cuando ustedes inician, allí les va a pedir bien sea que se registre o que inicien con una cuenta previa o totalmente sin ningún registro. Yo porque bueno, ya lo tenía instalado. Para enlazar el reloj, primero, bueno, debemos encenderlo. Vamos a encenderlo y lo encendemos en este botón. listo, está encendido. Le vamos a dar donde dice enlazar de inmediato. le damos en encender para que se encienda el bluetooth. Permitir. Bueno, le vamos a dar en conectar. y dice vinculación con éxito. Bueno, acá nos vamos a ir a los procesos básicos que tiene. Aquí pueden medir la calidad del sueño, ritmo cardíaco, presión sanguínea y oxígeno. Si nos vamos en la opción del medio, donde dice terminal, aquí vamos a ver como tal las funciones principales que incluye el manejo del smartwatch. Vamos a notificación de mensajes. Allí podemos habilitar todas las notificaciones que deseemos. Como pueden ver, tiene desde llamadas hasta WhatsApp, Messenger, Facebook, entre otras. Luego, podemos configurar lo que es el despertador. Alarmas, alertas, alertas para beber agua. Y nos vamos a ir en configuraciones de marcador, de marcación. Aquí donde están todas las esferas o caras del reloj. Trae bastantes para todos los gustos. Así que si quieren utilizar bien sea cualquiera de las cuatro que trae por determinado el reloj, la pueden utilizar. O si quieren descargar alguna extra, pueden seleccionar las que quieran. En este momento el reloj tiene esta. Sí, como pueden ver. Vamos a hacer la prueba descargándole alguno para que vean cómo se hace. Vamos a seleccionar esta, por ejemplo. Le damos acá. Y allí va a quedar en descargando. Luego ya está terminando de descargar y está haciendo la sincronización con el reloj. Ahora vamos a proceder a verificar cuando se termine. Está actualizando. Acá ya está terminando de sincronizar y actualizar. Y como pueden ver ya quedó listo la esfera del reloj. Bien, nos vamos hacia atrás para seguir paseando por las otras opciones. Aquí tiene el sensor de muñeca. Eso es para habilitar de que cuando movamos la muñeca pues se active automáticamente la pantalla del Smart Wash. Encontrar banda, localización de banda, el estilo de hora si lo queremos en 12 horas o formato de 24 horas. Y luego está la versión del dispositivo y restablecer valores de fábrica por si queremos restablecerlo. En la parte personal donde dice mío. Allí vamos a ver todo lo que son nuestras metas. Podemos establecer unas metas diarias de cuántos pasos, distancias o calorías queremos quemar en el día. Allí podemos establecer la meta. También podemos ver configuraciones de la mujer, periodo menstrual, embarazo. Y una configuración general que es para como tal la cuenta de la aplicación FitFlow Pro. En el caso del menú del Smart Wash también se pueden usar la mayoría de las funciones. Vamos hacia los lados y vamos a ver las funciones de medición de oxígeno, de ritmo cardíaco, los pasos. También vamos a ver los mensajes, sueño, en sport vamos a ver los modos deportivos que trae. También vamos a tener acá lo que es el cronómetro, la opción de encontrar teléfono. Y en settings vamos a tener las configuraciones en la primera opción. Podemos configurar los diales o esferas. Como ya lo hemos hecho desde la aplicación, pero aquí también las podemos seleccionar lo que queramos. En la otra opción tenemos lo que es el brillo. Si lo queremos de menor intensidad o de mayor intensidad. En esta opción podemos tener la duración del brillo como tal. Podemos colocar la cantidad de segundos que queramos. Y acá también el tiempo de duración que... En la segunda opción tenemos aquí lo que son los idiomas chino, inglés y japonés. También tenemos la intensidad de vibración, en qué intensidad queremos que vibre. Y en sistema está la opción de reiniciar y la opción de apagar el reloj. Le damos que sigue. Ya queda apagado. En conclusión tienen un paseo general del uso y funcionamiento del mismo. Déjame saber en los comentarios si ya tienes este reloj o algún otro de la marca Lenfo. Qué te ha parecido y si te gustaría que habláramos de alguno en especial. Y bueno amigos no olviden darle like al video si les ha gustado y suscríbete al canal. Me despido. Un abrazo gigante. Nos vemos en el próximo video. Los dos detalles. 5 Más